¿Qué traes, José Luis? Pues traigo el balón que nos encontramos en Birmania, para que se lo vea vuestra compañera Pilar Rubio, que era el del penalti de Seijo Ramos contra el Bayern del mundo. Vale, lo guardo, lo guardo y se lo comentaré. Bueno, todo el mundo lo sabe, pero por si acaso, si tú o al personal, sois una de las ocho parejas de Pekín Express, cuya tesis es, ya lo sabéis, tienen que recorrer 3.500 kilómetros con un euro al día. Un único euro al día. Y el programa está grabado, no sabemos todavía algunas cosas que van a pasar y no podemos contar algunas cosas que... Solo podemos contar que hoy, en el programa que va después del hormiguero, estamos ya en el país de Malasia, una gincana fantástica, que de aquí le quiero mandar muchísimos saludos a los concursantes, porque son los mejores... Son los mejores conquistantes de todas las ediciones de Pekín y que no pueden perderse absolutamente la gincana de esta noche, porque verdaderamente es muy trepidante, hay muchísimos conflictos, por supuesto, porque ya va llegando la final y todos queremos ganar y que verdaderamente no se pueden perder esta noche. Pero para de Cristina Pedroche, macho. Hombre, claro. No, es la hormiga, es la hormiga. No, no, que está un poco presentando la cosa. ¿Qué ha sido lo más duro? El momento más duro. Cuando peor lo habéis pasado. Cuando peor yo creo que ha sido la hora de dormir y la hora de comer. O sea, eso de que... Si me damos que comía algo que no sabíamos de dónde procedía o la hora de dormir sin que nos transmitieran la seguridad que, por ejemplo, nuestros padres nos dan. Yo creo que ha sido lo peor y lo habéis podido ver en la segunda etapa. Si a mí ahora mismo me dan otra revuelta con los mismos concursantes, quizás con otros concursantes de otras ediciones, volvería y creo que ya no le tendrá miedo a dormir ni a la comida. Pero sí que nosotros nunca habíamos salido de fuera de... Sí que éramos, por ejemplo, a Menorca, en Francia, pero no habíamos salido en esas situaciones. La verdad que hemos estado siempre mal tenidos. Habéis estado, perdona, en Menorca o en Francia. Menorca, Francia. Yo nunca había podido un avión y la verdad es que la primera vez... Y creo que si volveríamos a ir a Pekín Espérez, verdaderamente, creo que ya dejáramos de tener ese miedo de dormir por la noche, pero bueno, era la primera vez y ese miedo lo superamos. Están deslizando y recocorándose de mí, perdona. Es que se ríe de todo este señor, pero es que habla muy deprisa y me he liado. Una cosa, el pipí y el popo, este tema. El pipí y el popo era algo muy extraño porque vale que, o sea, tú tienes para ir que mirar en cualquier sitio, pero era como el cámara detrás. Pero me puedes dejar en patio porque es que era algo que te acostumbró un montón y no estábamos acostumbrados a la hora de decir, queremos ir a mirar. No, 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 es que yo tengo que ir detrás de vosotros. Entonces estabas con la puerta abierta porque lo que era era un bate medio tirado. Entonces cogías, te ponías a mirar y el cámara como que te enfocaba el culo y no sé, pero que se me corta, que se me corta. Y no podías realmente salir como, o sea, hacerlo bien. ¿Y uno de vosotros era forestal? Sí, yo trabajaba antes de trabajar forestal, ya no, pero antes trabajaba. Ajá, pero estás más acostumbrado a lo que es la aventura, el monte y tal, pero tú has plantado más pinos que Icona. Hacíamos repoblaciones, hacíamos siembra, hacíamos con las motosierras, con las broceadoras. Pero mi pregunta vuelve a ser sobre el popo. Para la gente de ciudad, si te pilla en medio del monte y tienes un apretón. Con una piedra te limpia. ¿Es una piedra? Con una piedra. Allí ni papel, eso es una piedra. Con un calcetín de los que llevaba en la mochila, que te estaba ya negro del VI, que nunca lo podías lavar. Con un calcetín y alas arriba. Con un calcetín. Con un calcetín. Te pasabas rápido y allí lo quedaba, vamos. Que yo sé. ¿Y luego el calcetín te lo vuelves a poner? No, lo tiraba, claro. Yo qué sé, yo qué sé. Te va a poner. Te pones el pie. No lo sé, no lo sé. Estoy yo, no he ido nunca de aventura. Tampoco, tampoco he salido tanto. Vosotros sois de... Barajos. De Barajos. Te mando un saludo, ¿eh? Venga. ¡Vamos, Chele! ¿Cómo se llama el alcalde? Antonio Piquete. ¿Cómo? Piquete. Antonio Piquete. Antonio Piquete. Sí, sí. Ajá. ¿Y el bar más famoso del pueblo? El Chato. El Chato. El Bar del Chato. El Bar del Chato. Y el Chato es él. Mi padre. ¿Vuestro padre es el... El Chato. Tú vas a Chele, preguntas por el Chato y es el Chato. Toda la gente conoce en el pueblo el Chato. Ajá. ¿Cuál es la especialidad del Bar del Chato? La Coca-Cola. La Coca-Cola. ¡Ah! 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 No, la verdad es que hay personas que van de toda Extremadura también decir las patatas fritas de los fines de semana porque hay mucha gente de Extremadura que van preguntando por las patatas fritas de mi madre. No, son de puerto. De la huerta, mi madre. De la huerta, mi madre. Que las hace tu padre, el Chato. Mi madre. Mi madre. Mi madre. La Chata. No. La Felipa. La Felipa. ¿Tenéis motes en el pueblo? Los chatitos, los mezi, los gemelos, José, Lolo. Caris. Entre nosotros, Caris. ¿Caris? ¿De qué? ¿De cariño? Claro. Ah. Vale, vale. Voy poco a poco. Yo creo que cuando te presentas a un reality como a Pekín Express, que es menos que con una persona a la que le tienes cariño, entonces no estamos. Caris, José, vente para aquí, vente para allá. Ahí no, ahí sí. Que no veo, que no veo. ¿Cuándo son las fiestas en vuestro pueblo? Hay tres. ¿Hay tres? Hay tres. ¿Cómo sois, eh? Agosto, septiembre y octubre, pero la mejora de Santo Cristo de Che, que es el patrón, es en septiembre. Ah. ¿Y cuál es, qué es el sumum de la fiesta, lo más de la fiesta? La divina orquesta. La divina orquesta. La orquesta, la plaza, los jóvenes, viejos, mayores, ancianos, de todos nos juntamos allí. A bailar. Allí nos partimos todos. Y a beber. Y a beber. Y esa es la fiesta, ¿no? Esa es la fiesta. ¿La divina orquesta es una orquesta que todos los años... La divina orquesta es una orquesta que, o sea, cada año traían, a lo mejor en tres días, ¿no? Porque cada día traían una orquesta. Entonces llegó, bueno, el alcalde contrató una vez la divina orquesta, entonces gustó mucho, la plaza se llenó y tal. Entonces ya repite cada año y, bueno, y este año lo tenemos dos veces y... ¿A la divina orquesta? Sí. Bueno, les mandamos un saludo a la divina orquesta también desde aquí y vamos a Pekín Espreche, si no, no hablamos. Venga. Porque vosotros discutís en la vida real. Tengo la boca seca. Toma tú una Coca-Cola. En la vida... Salud. Aquel es muy cachondo, ¿eh? Aquel siempre se está riendo. En la vida real no... Vosotros discutís mucho de normal. En la vida real no. No. Desde el primer momento. Nosotros lo que pasa es que hemos sido, yo creo, que una de las... Ya os interrumpís mucho. Oye. Nosotros hemos sido una de las parejas que no hemos presentado el reality con... o sea, ¿qué más relación teníamos? A la hora de confianza, de que no tenemos pelos en la lengua, de que no nos importaba si estaba la cámara delante o detrás. Ajá. ¿Te corta a veces cuando hablas? Mucho. Mucho. ¿Y no te molesta o qué? No. Ya me acostumbré en mi modo en Pekín y Pekín que el cámara me cortara la cagada, pues ahora no me molesta ya que me corte el habla. ¿Cuál es el defecto más grande que dirías que tiene todo el mundo? De mi hermano que es muy cabezón y es muy propio. ¿Propio? Tiene muchísima personalidad y es muy propio. No le importa absolutamente de nadie, simplemente él. Aunque muchas veces sí que da su brazo a torcer, pero él es él, 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 él. ¿Y lo de él? ¿Y tú? Lo de él es eso, que muchas veces no piensa lo que hace, entonces sí que se encabezona. No es como yo, que tiene el brazo a torcer, entonces él sigue para adelante y sigue para adelante sin saber si le viene bien o si le viene mal. Entonces eso es lo peor. Pero lo lleváis muy bien. Sí, se piensa que todo lo que hace lo hace bien. Por ejemplo, la prueba de los ladrillos, que entonces yo tenía los ojos tapados, entonces él no piensa en la situación con la que estaba concursando. Yo estaba con los ojos tapados en el suelo, pinchándome todas las piedras, porque era piedra. Entonces estaban abrazándonos, entonces yo tenía los ojos tapados, entonces yo había perdido el sentido de la orientación. Entonces me decía, a la izquierda, a la derecha. Y yo decía, pero que no veo, pero que no veo. Y él a la izquierda y a la derecha y seguía. Entonces yo le tuve que decir, José Luis, que es que no veo, amable, piensa en mí. Y digo, aunque tardemos un poco más y nos adelante, por ejemplo, los desconocidos que estaban con nosotros haciendo la prueba. Espérate un momento, coge un poco de oxígeno porque si no te vas... Respira cada dos minutos o por ahí. Tienes que coger por lo menos una vez aire, porque si no es que puede pasar algo. No, déjame, tengo que hacer una pausa para publicidad, pero os adelanto una cosa. ¿Qué es lo... qué caras... porque esta noche lo vamos a ver. ¿Qué cara se le quedaría a unos skaters de la calle que están ahí haciendo con el monopatín sus cabrillas y de repente un tío de 80 años se pone a vacilarles con un monopatín? Esta noche vamos a ver qué es lo que pasa y lo vamos a ver en realidad. En un momentito. En un momentito se llama Dani León y es uno de los mejores skaters del mundo. Y hoy se va a caracterizar como si tuviera 80 años para demostrar que las apariencias engañan. Que nosotros tenemos un amigo que lo hace mejor que vosotros. Dejadle un tablón. ¡José! 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 ¡José!